Y continuamos, mi gente, con lo que es la preparación, la arreglación del pescadito. La Yenia se hizo maestra ahí en el pescado. Ya, ya me abunda. ¿Ya había arreglado pescado usted más antes? Sí, pero solo no. Pero no está de gran barbaridad, dígame usted. En arroba nunca. En arroba nunca. ¿Saben qué tenemos ganas de conseguir? Es una mariscada. La mariscada, mi amor, ¿a base de qué está hecha una mariscada? Para llevar todo pescado, camarón, jaiba, que tú le llevas. Bueno, pues sí. Bueno, continuamos, ¿verdad? La tilapia. Tilapia. Pero la tilapia es criada en un criadero, va como pollo de gorde. Estamos de entrada, y no es como estos que andan libres. Y ando comiendo. ¿También comen cositas, va? Estamos gordos. Pero es que el sabor es diferente. Tengo más sabor. Pues sí que decíamos, va, Marta, que un día de estos vamos a ver que si conseguimos. Se compra una mariscada, mucha. Eso estamos. En promoción ahí. No, es el pescado, o sea, la mariscada, le llamamos aquí a la mariscada, es este, pescado. Los traen el montón, y nosotros hacemos la sopa. Los camarones los hacemos en coltel. ¿Vas a ver el coltel, amor? Sí, ma'am. En salsa rosada. En salsa rosada. ¿Tienes lápias de ese tamaño? Ceviche. Y este pescado, para que los fritos. ¿Tienen que sacar una así? No, los tienen que partir ellas allá. Ajá, que sí. Es que yo las he hecho así para que ellas... Sí, para que ellas tengan cara así, y volar la cabeza, y este espinazo de sopa. Ay, qué rico, Jenny. ¿Y esto por lado? ¿Qué es eso que hay en la sopa? Pero es que esos son míos. Esos no son de ellas, son míos. Bueno, vamos a pelear entonces. Vamos a pelear. Sí, porque como aquí va...